No quiero atajos, quiero futuro Busco el camino hasta mi ser En cada paso, en cada sueño En mis ganas de vencer Sé que la suerte a veces toca Solo el esfuerzo me hará topar Sigo intentando, busco imposibles A veces perder es ganar Salto, alzo mi bandera Haré lo que sea, pronto llegaré Siempre estaré a tu lado Y aunque es demasiado, no me rendiré Sé que alguna vez Me verán brillar Oh, 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 oh Se sorprenderán Sé que alguna vez Hablarán de mí Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal!